El doctor Raúl Guillermo Reyes dijo que realmente es un reconocimiento muy justo darle el nombre de Ana Roca de Bonatti a la sala de terapia intermedia del hospital. También se refirió al tomógrafo que dejó de funcionar y al elevado costo para volver a ponerlo en funcionamiento. Ana Bonatti es un emblema para esta zona, mucha beneficencia, mucha caridad, muchas cosas se han logrado gracias a ella. Lo mejor de todo es el centro oncológico, que la gente tenía que viajar 450 kilómetros, 900 kilómetros de vuelta y ahora con esto va a poder prevenirse y tratarse mucho mejor en esta zona. Con esta obra que usted menciona y teniendo en cuenta toda su trayectoria, que ha dejado muchas cosas para la sociedad. Totalmente, acá también ha colaborado muchísimo en muchas cosas y también la familia, en nombre de su hija, también quiere seguir colaborando. Los hijos siguen esa línea, justamente le iba a preguntar la de apoyar a la sociedad en estos temas de salud. Totalmente, es algo que, como te digo, muchas veces hemos estado en apuro y nos ha subsanado, como te digo. Esto que está haciendo actualmente no tiene nombre, es tan bueno que para la comunidad, para todo el sur de Corrientes, que no hay palabras. Doctor, más allá de los aportes económicos y las ayudas, queda un legado, queda un legado que es el de poder continuar con la actividad de la mejor manera, el compromiso también de la sociedad hacia el hospital, eso también es algo que es digno de destacar. En este momento necesitamos de toda la sociedad para poder reformar y relevantar este hospital. Así que estamos trabajando arduamente y lo más lindo de todo es que la sociedad nos está respondiendo en la medida que nos ve trabajar. Doctor, yendo a la funcionalidad del hospital, nos ha llegado una versión que habría un problema técnico con el tomógrafo. ¿No podría confirmar lo mismo? Sí, el tomógrafo tiene un tubo que aproximadamente dura 10.000 disparos. O sea, 10.000 tomografías que se han hecho en el transcurso, desde el 2010 hasta ahora, llevaba 12.500 disparos. Ya estaba pasado ya de tiempo y se terminó agotando. En este momento no tenemos tomógrafo. Estamos derivando a libres y estamos gestionando que no pasen ni dos meses para conseguir solucionarlo. El problema del tubo es que es muy caro, tal vez así que es lo más caro del tomógrafo. Y para decir un número aproximado, 2 millones de pesos u 85.000 dólares. ¿Dónde han iniciado gestiones para tratarnos de, a la brevedad, poder tenerlo en funcionamiento nuevamente? Hay un... puede ser tercerizado el servicio, donde ya hay antecedentes de un sistema privado que está, por ejemplo, la parte de imaginología en Paso a los Libres, en el Hospital de Paso a los Libres, en Bellavista. Y inclusive es el mismo equipo que está poniendo un resonador magnético con edificación inclusiva, incluida, en el Hospital Escuela de Corrientes. Esa es una gestión. La otra es por las... de acuerdo a los temas técnicos, se puede conseguir un tubo no nuevo en Entre Ríos, que está guardado prácticamente, se está gestionando. Y hay otra gestión que todavía no la vamos a decir. Dentro de lo que es el funcionamiento del hospital, desde el momento que han asumido, ¿lo están haciendo de la manera que ustedes consideran adecuada? ¿O le está faltando algún tipo de insumo personal? Hay un montón de falencias que ya vienen desde la época anterior. Lo que nos está costando mucho proyectarnos más... Tenemos que solucionar los problemas anteriores para poder avanzar en el terreno. O sea, no... hay muchas cosas proyectadas que no se pueden realizar, pero, como te digo, la esperanza nos está brindando justamente la sociedad, que nos está apoyando mucho. Y bueno, primero, como te digo, solucionar todos los problemas anteriores para después avanzar.